Papi, papi, canse de monasterar porque se lo quiero llevar al niño que nació en la soledad de Pan. Ay, Eliana, está muy fría la noche, amor, y las estrellas muy altas. Mira, mejor tráeme una taza de té que es bueno para la garganta. Ay, mi amor, es invierno y se han secado las flores del camino. Ay, mamá, no sé por qué das tanta lata, si solamente es otro niño. La tosa, la tosa. Papi, 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 ven a cocinar unos panes conmigo que se lo quiero dar a ese niño que tiene algo de cenar. Ven, mire Eliana, es invierno y el pan es escaso. Es mejor que te vayas a dormir y mejor que me hagas caso. Gracias. 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 Gracias.